Música Muy buenas chicos y chicas, soy Klauber y estamos en un nuevo vídeo de Rollercaster Tycoon World Y que mejor que empezar un episodio que montándonos en una de nuestras atracciones En una de las montañas rusas, en la primera montaña rusa que creamos en este parque Como ya sabréis y comenté en el episodio anterior me dijisteis Que me montase en todas las atracciones que tenemos ahora mismo en el parque Y yo he pensado que mejor que dedicar un solo episodio a montarme a todas las atracciones Porque iba a quedar muy monótono Lo que voy a hacer es al comienzo de cada episodio subirme a una de las atracciones y probar una atracción nueva Ya sé que muchos de vosotros lo que más estáis pidiendo es que me monte en todas las montañas rusas Porque como habéis sido muchos los que habéis llegado a mitad de la serie Pues muchas de las montañas rusas no las habéis visto Entonces lo que voy a hacer es montarme al principio de cada episodio como digo En atracciones que vaya habiendo A lo mejor en todas no porque hay algunas que son bastante aburridas A lo mejor el tío vivo y atracciones como de ese estilo Pues no me monto o simplemente para que lo veáis me montaré unos segundos Pero lo principal son las montañas rusas que como veis fijaos que cuestas se ven desde aquí Así que nada me voy a montar en esta montaña para empezar Ya que fue la primera montaña rusa que creamos Entonces vamos a darle aquí y nos montamos Le damos a probar y ahí nos vamos a montar Para ver que tal se ve y sobre todo para los que no la hayáis visto Vamos a ver porque esta es la montaña rusa más alta que hemos creado hasta ahora Por eso muchas veces vosotros me decís que cree una montaña rusa Le he dado a probar vamos a ver parar un momentito Me habéis dicho que cree una montaña rusa Ahí le damos a parar probamos y yo creo que ya va a salir Ahí lo tenemos Me habéis dicho que cree una montaña rusa muy alta Y yo os he dicho que de momento quiero esperar Porque esta es la montaña rusa más alta que tengo hasta ahora Y por eso tiene como esa exclusividad Fijaos que es súper rápida a pesar de ser muy alta Como veis ahora vienen dos montañitas Y vamos a la cuesta principal Ahí tenemos una aquí otra Y fijaos como sube la rampa O sea no se hace nada aburrido Porque es súper alta y fijaos la caída Coge mucha velocidad He puesto muchos potenciadores Y luego como veis todo este tramo es de frenos Porque si no no paraba de la velocidad que alcanzaba el tren Debido a todos los potenciadores que he puesto en la rampa En esta rampa como habéis probado Vamos a abrirla que no se me olvide Ahí lo tenemos Y como veis a pesar de ser súper alta He puesto muchos potenciadores Por eso esta rampa no se hace pesada Como cualquier montaña rusa Que cuando quiere subir una cuesta Pues va muy lento Esta no porque como veis Todo esto está lleno de potenciadores Y le sirve el impulso para llegar aquí Y luego bajar a toda velocidad Es una montaña rusa Que a pesar de ocupar mucho espacio en el parque A mi me gusta bastante Por bueno a pesar de ser la primera Y no tener tanta experiencia A la hora de crear montañas rusas Yo creo que me quedó bastante bien Y no se a mi me gusta mucho No se que os parecerá a vosotros Ahora que la hemos probado Ya os digo Iremos probando más A lo largo de Bueno conforme vaya pasando el episodio Porque aquí la verdad Que hay un montón de vías De vías y queda muy bien Sobre todo esta montaña rusa Que hicimos un poquito más suave Una montaña rusa Que dijimos que era infantil Aunque lógicamente no va a ser infantil Porque se va a montar todo el mundo Pero que no la he probado mucho Yo creo que solo me monté una vez Así que también la seguiremos probando Vale aquí tenemos esto Fijaos el reflejo del agua De los árboles y todo O sea queda genial Es que me encanta Esta zona que cree me encanta Y hoy vamos a hacer una cosa Muy Que va a estar bastante bien No se si os gustará a vosotros Fijaos las farolas como iluminan Este paseo que cree Vale pues lo que voy a hacer Va a ser Lo primero de todo va a ser Quitar estos árboles Y como la herramienta esta Es un poco pesado De quitar árboles Voy a quitarlos Y ahora volvemos Para que no se haga tan pesado Vale pues ya he quitado a la zona Todos los árboles y arbustos Que me iban a molestar A la hora de construir Sigo diciendo que tienen que mejorar Este Esta herramienta Porque es muy incómodo Tener que quitar arbusto Por arbusto Uno a uno Pero bueno Imagino que como están En early access Pues todavía les faltará Trabajo por hacer Así que lo que vamos a hacer aquí Es importante Creo que puede quedar muy bien No lo he probado aún Pero vamos a Vamos a intentarlo Antes que nada Voy a bajar un poquito El terreno Vamos a dejarlo En cero Aunque ahora Lo voy a tener que volver a subir Vamos a ver que tal queda Porque ya os digo Que es ir haciendo pruebas un poco Dentro de poco Por cierto también Crearé otra montaña rusa Que tengo muchas ganas Tengo una idea Que puede quedar muy bien También Mira ahí se me ha quedado un árbol Por eso no baja ese terreno Esto de la herramienta De bajar el terreno También nos sirve Para ver si se ha quedado Algún arbusto O algo De todas formas Vamos a bajar todo esto Que como veo Mira aquí no hay nada Nada Aquí se ha quedado algo También por lo que veo Fijaos O sea Fijaos en lo que me tengo que Que Es que Ay esta herramienta Todavía Tienen que mejorarla Pero mucho 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 Porque ver estas cosas Es muy difícil Si no llego a bajar el terreno Vamos es que no lo veo Entonces bajamos esto Y bajamos esto por aquí Vale El terreno ya está Entonces Lo que vamos a hacer Aquí incluso podríamos Vaciarlo O a lo mejor Hacemos un estanque No sé De momento vamos a dejarlo así Porque lo que me interesa Es toda esta zona A ver Eh Como lo puedo ir haciendo De momento Vamos a subir Una parte del terreno Ya sé que la acabo de bajar Pero quería que quedase la montaña bien Aquí va a estar en esta zona Por ejemplo Que va a estar un poquito Más centrado Mira por aquí Por aquí me vale Entonces Lo que voy a hacer Va a ser subir el terreno Un poco A 200 No Vamos a dejarlo No sé a cuánto A ver No me deja Tengo que bajarlo así Uno a uno Es súper pesado Pero bueno No sé a qué altura ponerlo No sé si 50 metros Yo creo que será mucho Porque la montaña A lo mejor dejándolo en 20 20 a lo mejor También puede funcionar No lo sé Vamos a probar en 20 Aunque 20 a lo mejor Sigue siendo alto Porque la altura De la montaña rusa Que acabamos de probar Mide 40 40 metros Creo Ya es bastante alta Entonces vamos a subir esto A ver a 20 Como se queda Vamos a ver ahí Vale No está mal 20 no está mal Ahora la cogerá Un poquito más de forma A ver 20 Incluso Vamos a ver ahí Hasta donde llega Llega hasta aquí Vale Pues yo creo que 20 Me vale Queda genial Vale Pues vamos a dejarlo en 20 Es una montaña bastante alta Pero ahora os digo Lo que quiero hacer Que yo creo que va a quedar muy bien Vamos a rodearlo todo esto Un poco con la altura Y ahora pues La pendiente me imagino Que la modificaré un poquito Para que no quede Tan poco natural ¿No? Como veis ahí Que queda en forma de cuadrado Ahora la modificaré Porque la herramienta Me deja hacerlo Vamos a ver Porque esto Vamos a seguir subiéndolo Aunque no esté en 20 Todo tampoco pasa nada Más o menos Que esté a la misma altura Para que me deje construir Sobre todo Es lo importante Pero ya os digo A ver Por ahí me he pasado un poco Vamos a... Ahora quitaremos Pero bueno Tampoco Lo que os digo Tampoco tiene que quedar esto Muy igual Porque si no va a quedar muy raro Y sobre todo No queda natural Fijaos cuando no hay luz Y cuando empieza a oscurecer Que no se ve absolutamente nada O sea La importancia de las luces En los parques de atracciones Vale Incluso Vamos a ponerlo aquí A lo mejor Vamos a quitar estos árboles Que pensaba que no me iban a molestar Pero Vamos a darle un poquito más de... De anchura a la plataforma Porque ahora veréis Lo que vamos a hacer Que yo creo Yo creo que va a quedar muy bien Ya me diréis vosotros Ahora cuando lo veáis Me dejáis por comentarios Si os parece bien o no Además esta idea Que voy a hacer Es idea mía Y también idea vuestra Porque he cogido ideas He modificado mi idea Y he cogido cosas Que a vosotros también os han gustado No sé si esto ocupará Mucha zona del parque Puede que sí Pero bueno No pasa nada Porque va a ser Una zona importante Entonces le damos aquí Un poco Y ahora hacemos esto Para como veis Empieza a coger pues No sé Más naturalidad La montaña Como veis No queda tan cuadrada Aquí también pues le podemos Así un poco El terreno Para Veis como queda La pendiente Pues no tan vertical Le da cierta forma Para que no quede ahí En cuadrado Como estábamos haciendo Entonces Es una herramienta Bastante útil Para esto Sobre todo Vale aquí lo tenemos Vamos a terminar Por aquí también Importante Esto por aquí Ahí lo tenemos Tenemos unos árboles Que nos molestan Pero bueno No pasa nada Vale pues tenemos esto Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Darle un poquito de altura Aquí vamos a dejarlo en No tanto Vamos a dejarlo en menos A lo mejor en Vamos a ponerle 15 para esta zona Incluso no quiero Tanta anchura A ver así Ahí va a quedar un poco raro Vale ahora lo modificaré Ahí lo tenemos en 15 Vamos a poner aquí En 10 Y vamos a ir bajando Un poquito Vale Simplemente es para que La gente pueda subir A esta montaña Y no le cueste tanto Lógicamente Porque si no le iba a costar Mucho subir No sé cómo quedará la idea Pero veis Ahí ya ha cogido Cierta Cierto tamaño Que va a ser mucho más cómodo Para la gente Pues subir Incluso aquí Le podemos poner en 5 O en 4 Vamos a dejarlo así En 5 Para que siga esto Pues un poquito ahí Creciendo Ahí lo tenemos Vale Y ahí va a ser suficiente Ahora le damos A alisar esta zona Para que quede ahí La rampa Que siempre os digo Esta es Perfecto Para que no se note Los cortes Vale Incluso podemos darle Quiero que quede bien Quiero que quede bien Toda esta zona Porque va a ser importante Entonces Esto no me vas a dejar A ver si te doy ahí Un pelín más de altura Vale Aquí me vas a bajar Con lo cual Vamos a dejarlo en 15 Como estaba Ahí lo tenemos Vamos a ver ahí Ahí está Vale Y aquí ya directamente Lo alisamos Lo que nos queda Perfecto Y yo creo que ya con esto Me va a dejar hacerlo No sé si quedará muy bien Pero bueno Ahora vamos a probarlo Entonces Importante ¿Qué va a haber aquí arriba? Pues va a haber Lo que muchos también Me habéis dicho Vamos a coger una atracción Es aquí En atracciones de adrenalina Puede ser No En atracciones familiares Y aquí la tenemos Casa embrujada Esta casa contiene Una serie de habitaciones Terroríficas Construidas con el objetivo De asustar a los pasajeros A su paso Así que Vamos a probar Será una especie De pasaje del terror O algo así Que por cierto Nunca lo he dicho Pero yo he trabajado Varios años En un pasaje del terror Y la verdad es muy divertido Es muy cansado Porque suele ser muy monótono Pero bueno Ya lo contaré en otro vídeo Porque no es un trabajo normal Es divertido Ya lo veremos Entonces Aquí no sé si me vas a dejar Si estás en amarillo Quiere decir que me dejas Dime que sí Por favor Entonces si podemos esto aquí Vale Me dejas Perfecto Ahí tenemos la casa del terror Que ya veréis Ya veréis Cómo vamos a hacerla Entonces Importante Vamos a hacer los caminos A ver si se hace de día Porque así Es que no vemos absolutamente nada Ahora se oscurece más Vamos a seleccionar los caminos Aquí lo tenemos Y yo creo que vamos a seleccionar Ah mira Han cambiado otra vez Han cambiado la herramienta de caminos La están modificando continuamente Pero bueno No pasa nada O sea Ahora pues es mucho más cómoda Por lo que estoy viendo Vale Perfecto El tamaño Y si lo queremos hacer curva O recto Entonces Que suelo podemos poner Que pegue Algo así como que sea Del terror De no quiero poner A ver No quiero poner nada de tierra Porque de tierra Pues me pega más con el oeste Que ya lo teníamos Mira este no queda del todo mal Lo que pasa Mira este Placa de acero no Placa de acero no Ladrillo Gravilla No puede quedar A ver Esto tampoco queda mal A ver Que tenemos por aquí Mira piedras Me gusta este Con piedras Me gusta Me gusta este Vamos a coger este A ver Eh clásico Sendero clásico No vamos a coger el de piedra Sendero hecho con piedras brutas Vale perfecto Pues vamos a hacerlo Y a ver A ver como lo vamos a hacer Porque tiene que subir por la rampa Lo que pasa que quiero Eh darle como ciertas curvas Que no sea totalmente recto A ver si han mejorado La herramienta curva Veo que no Entonces Vamos a tener que A ver Porque si le doy Normalmente te deja hacerlo Porque tiene muchos fallos Es dándole A A poner la recta Y ahora curva Y ahora Me tiene que Se supone Ahí lo tenemos ¿Veis? Como me deja ya Vale pues entonces Vamos a hacerla por aquí Que suba ya un poco Ahí la tenemos Vale Perfecto Eh Esta no era O si 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 era Vale Es que como la iluminación Del día ha cambiado Pues entonces Esto Eh Ahí lo tendríamos A ver Sigue subiendo Lo que pasa que Tenemos que darle al 1 Quizá para que No coja A ver si me dejas hasta aquí Sería perfecto Vale Hasta aquí me vale Lo que pasa que Ahí ha cogido un poquito Ya bajaremos la pendiente Sobre todo para que quede bonito Para que no se bugue el camino Vale Aquí le vamos a dar Otra curva Hasta aquí Vamos a Ahora lo tematizaremos Y todo para que quede guay Como veis ahí ya está El camino a la montaña Vamos a subirlo otro poco Ahí que quede en curva Vamos a ver Porque esta curva Va a ser un poco Ahí para que quede Un poquito más abierta Perfecto Y aquí ya pues Podemos hacer la recta Hasta A esta zona Yo creo Ahí la tenemos Perfecto Esto va a ser la entrada Queda súper bien No sé si me dejará Bajar esto ahora mismo Vamos a bajarlo A ver si me dejas Al A qué tamaño estaba Estaba al 5 Puede ser No porque aquí Lo que va a hacer es subir Ah claro Lo tenía en subida No me vas a dejar ¿Por qué me subes? O sea yo quiero Ah claro Porque lo tenía en 5 Entonces lo que quiero es bajarlo Claro pero no me va a dejar Bajarlo con el camino Vale Pues entonces No voy a hacer esto Porque si no La vamos a liar aquí mucho Y ahora Ahora ya Ahora ya veré Lo que hacemos Para Pues para que no se buguen Los caminos Porque esto también Me imagino que lo tendrán Que solucionar El hecho de poner un camino Y que se vea ahí La hierba Pero bueno No pasa nada Porque lo solucionaremos Vale Esto lo tenemos por aquí A ver Si me dejas De todas formas Voy a intentar Porque ahora a la hora De tematizar la La casa Pues quiero que quede Todo bien Que se vea bien Entonces lo que voy a hacer Voy a intentar solucionarlo A ver si A ver si puedo Y vuelvo Vale Ahí lo tenemos Ya está el camino Bien hecho Lo he tenido que subir Un poquito de altura Y ya está solucionado Y ahora vamos Bueno Este es lo de menos No me importa tanto Ahora lo haré Porque lo que quiero Es un poquito Darle ya la temática De la casa Al camino Entonces Vamos a decorarlo Un poco Antes de nada Voy a poner como siempre Árboles Que es lo que me gusta Pues para darle ya La temática esa Esto ya sé que es un árbol Del desierto Pero siempre pega Con este tipo de Vamos por lo menos a mi Con este tipo de atracciones Siempre Siempre me pega Entonces Vamos a poner aquí árboles Ahora añadiré más Porque tengo que añadir más cosas alrededor Para que quede bastante guay Y como veis Pues esto va a hacer que los visitantes Según vayan subiendo la cuesta Pues ya vayan viendo Y vayan Ya les vaya entrando un poquito el miedo Según vayan subiendo por la rampa Vamos a poner estos por aquí Otro por aquí Vale Porque estos la verdad Que quedan bastante bien Como digo Ahí lo tenemos La entrada con Con dos árboles Incluso por aquí Vamos a ponerlos un poquito Ahí más apartados Ahí está Perfecto Vale pues ahora Más cosas que podemos añadir Quiero añadirle pinos Pero pinos ya más alejados De lo que es el camino Pues para tapar un poquito la zona Incluso la casa Taparla también con pinos Entonces lo que voy a hacer Va a ser poner plantas Un poquito más pequeñas Pero que también le van a dar Pues esa temática de miedo Estas no Porque estas son del desierto Esto tampoco Esto es muy futurista Vamos a poner algo Que no tenga mucho color Y que sea lo suficiente Esta me gusta A ver como queda Esta es bastante pequeña Lo que pasa que Es que ahora por la iluminación Quiero ver como queda Cuando sea de día Porque ahora no se ven las cosas Como son Ahí lo tenemos Vale se ve muy verde Esto es lo que Lo que quería ver Es que estas plantas Se ven muy verdes Y eso es lo que no quiero O sea no quiero darle color A la casa Simplemente Que parezca Que de ese miedo Incluso podemos poner rocas Lo que pasa que Yo creo que vamos a poner Estas rocas Que son más oscuras Vamos a añadirle Algunas rocas Por aquí A ver que no toque El camino Porque si no se va a quedar ahí Ahí lo tenemos Por ejemplo Vamos a poner Pues todos esto Incluso podemos poner aquí Algo así Vamos a añadirle Pues rocas Ahí lo tenemos Aquí Y esta por aquí Y ahora pues vamos a añadirle Focos y de todo Vamos a añadirle cosas Que van a quedar muy bien Y que espero que por la noche Pues den ese miedo A ver Entonces Esto lo tenemos por aquí ¿Qué más podemos poner? Porque Podríamos Bancos yo creo que no Porque no Y esto menos Porque esto da poco juego Entonces Vamos a seguir Con el tema de plantas Lo que ya os digo ¿Esto qué es? Esto pega Esta me pega A ver Se supone que es del grupo de aventuras Uf Es que esto tiene mucho color Y esto Bueno Es que necesitamos Mira aquí tenemos uno Que es este Que no tiene Este me gusta Porque este Sirve para tapar mucho Y no tiene muchas Muchas hojas Como veis Entonces Queda como medio muerto El árbol Que también queda bastante bien Pero ya os digo Que la temática también del miedo La dan mucho los pinos ¿No? Los pinos no sé por qué Pero siempre pues Dan la sensación esa De oscuridad Y de Quizá de miedo también Entonces Tenemos esto por aquí Vamos a añadirle Mira uno por aquí También que va a quedar Bastante bien Y aquí ¿Qué podemos añadirle? Pues mira Podemos poner uno por aquí Y otro por aquí Porque esto también Le vamos a poner Bastante más plantas Incluso no sé por qué Aquí no he añadido más Porque esto Podríamos Eh Rodearlo un poco Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo para Para el camino de vuelta Porque el camino de vuelta Para salir de la atracción También habrá que ponerlo Vale Ahí lo tenemos Perfecto Y ahora lo que voy a añadir Pues podemos añadir O estos A ver Secuilla gigante Como No Esta es muy grande Por lo que veo ¿No? Si esta es súper grande Pero hay un montón De árboles Que nos van a servir Sobre todo Ya veis Que es el tema De árboles ¿No? Lo que Lo que nos va A dar la temática Un poquito Esto queda genial Y estos también Pero más el pino Yo creo ¿No? El pino Fijaos Fijaos Que bien queda el pino Vale Ahí lo tenemos Y ahora le añadiremos Focos Como digo Incluso Podemos Podemos añadirle Muchas cosas ¿Eh? A ver Esto por aquí Vamos a darle Y yo creo que con los focos Ya es que va a ser Para terminar Todo O sea Yo creo que con los focos Va a quedar genial Tengo que bajar la pendiente De atrás Para que pueda La cola también Pues coger ahí Para que no coja tanta altura ¿No? Porque si no Van a Van a ir rodando Los visitantes Que pasen por la casa del terror Incluso le podría cambiar El nombre de la casa del terror No sé como se llamará ahora Pero Dejadme en comentarios Nombres Que queráis Ya sabéis que estáis eligiendo Todos los nombres De las montañas rusas Y de esta atracción ¿Por qué no? También porque puede quedar Bastante bien Fijaos Ya le da cierto No sé Le da cierto ambiente A la Ahí lo tenemos Perfecto Cierto ambiente A la atracción Que va a quedar genial Es que ya es pasar Por este camino Fijaos Y ya os metí Un poquito ahí En el tema Pues lo que os digo No sé como se llamará Vamos a verlo Porque Casa embrujada Nada Me vais a decir vosotros Como queréis Que llame A esta atracción Ya me iréis vosotros Me lo dejaréis por comentarios Y el comentario Que más likes tenga O el que más me gusta El que más os gusta a vosotros Ya veremos Entonces Vale Hemos hecho esto Lo que vamos a hacer ahora Va a ser tema De una de las cosas Que más me gusta a mí Que es el tema De la decoración Mira Para que dé más miedo Vamos a poner Estos bastones azules No es broma Vamos a poner los focos Focos Por ejemplo Este aquí Mira, mira, mira Mira, fijaos Es como cuando os ponéis Una linterna Así debajo de la barbilla Para dar miedo A la oscuridad Pues esto lo mismo Para dar miedo Aquí en los árboles A ver que no manche mucho el pino Ahí lo tenemos Impresionante Y ahora pues también Vamos a iluminar Vamos a poner Estos así en vertical Algunos Pero otros Los vamos a poner Que iluminen directamente El camino Y como no Vamos a ponerlos En la montaña Encima de la montaña También para Ahí lo tenemos Perfecto Yo no sé si podré poner Porque ya sabéis Que en las atracciones Se puede poner música Yo no sé si Estará puesta O se podrá poner Música de terror Creo que no Que simplemente es música Muy predeterminada Que viene en Royal Castle Tycoon Entonces Yo no sé si me va a dejar No quiero ponerlo a todos los árboles Lo estoy poniendo en todos No sé por qué Ahí lo tenemos Es simplemente un poquito Para iluminar Para dar pues esa sensación Mira, este que queda aquí tapado Perfecto Este por aquí también Ahí lo tenemos Este por aquí Y ahora pues vamos Con los que son un poquito Más inclinados Entonces Vamos a iluminar un poco la casa ¿Por qué no? Que va a quedar muy bien Entonces Podríamos Yo creo que este es suficiente ¿No? En cuanto a inclinación Ahora vendría genial Que fuese A ver ¿Dónde da el foco? Ahí está dando Vale Vamos a girarlo un poco Porque este ya queda muy alto ¿Verdad? Hombre Cuanto más alto quede Mejor A ver Porque este lo puedo poner aquí Y no sé si va a iluminar mucho Y no sé si va a iluminar mucho la casa A ver Este va a quedar bien chicos No lo sé Mira este queda bien Queda bien Queda bien Vale Pues vamos a ponerlo Aquí Aquí Que queda un poco apartado Ahí lo tenemos Vamos a rodearlo un poco Pero bueno Va a iluminar Va a manchar un poquito la valla Como digo Pero no pasa nada Vale Lo que más me interesa Es la parte delantera ¿No? La parte delantera De la De la casa Es lo que más me interesa Porque es lo que más se va a ver ¿No? En el parque Incluso en la entrada Yo creo que desde la entrada Del parque se ve ¿Vale? Este vamos a dejarle por aquí Que tiene menos inclinación Y va a servir pues para iluminar Ahí la casa Perfecto Y aquí podemos poner también A la entrada O aquí en la entrada Podemos poner dos así Cruzándose Un poquito más altos No en vertical Completamente Pero sí así A ver No que no manche La columna mucho Aquí la tenemos Y otro aquí Ahí perfecto Me encanta jugar con el tema De iluminación de los focos Es que queda genial Chicos Queda genial Yo no sé si va a iluminar Mucho la casa Como veis ahí los focos Ya están empezando Pero sí Sí que le da esa Esa ambientación Que yo quería Ahí lo tenemos Chicos Mira, 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 mira Mira cómo se está iluminando Cómo se está haciendo de noche Incluso aquí Falta algún otro foco A ver Aunque estén dos juntos No me importa Lo que me importa Es el resultado De la iluminación Ahí lo tenemos Perfecto La pena es que no se pueden acercar más Porque es una pena eso, eh Porque Me serviría para iluminar Toda la fachada Pero sí, sí se ve, chicos Sí se ve Me encanta Vale, perfecto Queda genial Entonces A ver Vamos a hacer una cosa Porque Lo de la Lo que os he dicho de la música No sé si me dejará Mira, reproducir música General Aventura, ciencia ficción Lejano oeste Y carrusel ¿Veis? No tiene música como tal De terror, por ejemplo Así que no vamos a reproducir música Ya os digo Dejadme el nombre que queréis Que ponga Algún nombre que se os ocurra Fijaos, eh Qué bien queda Me encanta Me encanta Vale Esto vamos a hacerlo un poquito Más natural Como digo Ahí lo tendríamos Perfecto Por detrás también podremos iluminarla Que no sé si hacerlo ahora Porque esto queda genial Fijaos el árbol Cómo se ilumina Y fijaos los focos en vertical Impresionante, chicos Lo estáis viendo Cómo queda Me encanta Esto a lo mejor lo tapamos Con arbustos Para que no se vean los focos mucho Pero fijaos, eh O sea Mira Si miráis para allá Es que podéis mirar A cualquier zona del parque Miráis para allá Y parece pues todo muy familiar Muchos colores Pero ya venís por aquí Que está una zona Un poco más apartada Y os fijáis aquí Y ya sabéis Que va a haber Al final del camino Impresionante Me ha gustado mucho esta atracción Tenía muchas ganas de hacerla Tengo más ideas Sobre todo para una montaña rusa Que tengo muchas ganas de hacer Lo que pasa Que no sé el hueco Donde hacerla A lo mejor aquí me cabe No sé Tengo que pensar Porque hay una montaña rusa Que también os va a gustar mucho Y creo que va a ser No sé si mejor que esta Pero sí que va a ser Muy original Ya lo veréis Porque va a estar muy bien Además tenemos un montón De tipos de montañas rusas Que probar Hay montañas rusas Del revés Que me habéis dicho Hay montañas rusas Giratorias Hay lanzaderas Hay un montón Que vamos a ir haciendo No voy a poner Montañas rusas predeterminadas Sino que las voy a hacer yo Pero ya veis Que aquí hay un montón De montañas rusas Diferentes Que ya os digo Que tengo muchas ganas de hacer Porque es el punto fuerte De mi parque de atracciones Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Ha quedado genial Ya me diréis vosotros El nombre que queréis que le ponga Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón En esta serie Además del nombre Me podéis dejar cualquier sugerencia Como estáis haciendo hasta ahora Porque esto también Es idea vuestra He mezclado un poquito Mi idea con la vuestra Con las sugerencias Que me habéis dejado Así que ya sabéis Que me podéis dejar cualquiera Cualquier sugerencia Aquí me queda un hueco Que no sé qué hacer Yo os dije Una especie más De zona del parque Más natural Con caminos Mucha vegetación Algunos bancos para sentarse Algo más despejadito No lo sé Ya me diréis vosotros Porque hay mucho espacio Y muchas cosas que podemos hacer Aparte de poder comprar más casillas Y seguir expandiendo el parque Así que nada chicos Espero que os haya gustado Como digo Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón Cualquier tipo de comentario O sugerencia O podéis dejar abajo Ya sabéis que respondo a todo Fijaos la valoración del parque Está casi al tope La barrita La gente se lo está pasando muy bien En el parque Eso me gusta Porque Bueno pues Estamos haciendo las cosas Bien entre todos Así que nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!